Muy buenas y bienvenidos a este video en el cual vamos a tratar un tema un poquito más serio Si tú estás aquí porque realmente quieres ver unas super plays que me aviento con Ari Lamento decepcionarte, pero este no es tu video, así que te la dejo para la próxima Sin embargo, si estás aquí porque tú estuviste presente en aquel directo en el que les di la palabra clave League of Legends, pues estás en el video correcto Así que así es gente, ha llegado el tiempo de hablar de este tema Este tema que es importante no ocultarlo, es importante decirlo, hablarlo, que la gente se entere Pero sin hacer tanto escándalo, sin crear tanto morbo al respecto A mí casi no me gusta tratar estos temas Sin embargo, considero que es algo que se debe hablar, se debe tratar y se debe dar a conocer Que la gente sepa que esto pasa, que esto existe totalmente Que no solamente vemos a la gente hablar del tema y ya Y como nunca nos pasa, no creemos que realmente sea algo que en verdad sucede No, la verdad es que sí, así que... ¿De qué habla Seref? En resumen, en resumen de todo el video, vamos a hablar sobre la censura de tu hoyo La censura que esta empresa realiza A ver, no hablo precisamente de la censura que han hecho, no sé, que a las Bragacele Que a... Censura que le puedan hacer a Broña, etcétera, etcétera No hablo de esa censura, que esa pues... Por una parte no está tan mal, ¿sabes? O sea, se entiende El problema es cuando hablamos acerca de... Y sobre todo si tú eres nuevo, ya sea en el canal o en el juego Probablemente, bueno, si eres nuevo en el juego de Honkai Impact Probablemente no sepas a qué me estoy encaminando con esta plática Quien ya es veterano y quien lo vivió el año pasado O fue este año, no recuerdo ya cuándo fue Durante el tercer aniversario del servidor global de Honkai Impact 3 Primero te voy a poner un poquito en contexto En aquel entonces, en ese aniversario Los de tu hoyo decidieron hacer un evento Para festejarnos a los que jugamos en el servidor global El cual, en este servidor, fácilmente se puede entender Que juega tanto gente como de Estados Unidos Gente latina, gente de España, gente de... De... no sé, de Finlandia Puede acceder cualquier persona a este servidor Cumplió tres años de estar activo Así que decidieron hacer un evento En donde a las Valkirias la... ¿Cómo decirlo? Como que... Trataron de hacer ese fanservice Ese fanservice bueno Pues porque... Pues porque sí, ¿no? O sea, estamos celebrando Donde las visten de conejitas Y lo que sucedió fue que el... La comunidad china se quejó Y sobre todo explotaron Porque Fu Hua, un personaje que representa a China Fue... Sexualizada, entre comillas, ¿no? Entonces, tuvieron estas quejas Los de tu hoyo Tuvieron que hacerle caso a su comunidad china Porque son los que más dinero aportan Y nos terminamos jodiendo Pero es que no fue simplemente cancelar el evento Sino que empezaron también A censurar canales A quitar videos A borrarlos Etcétera, etcétera, etcétera Pues bien Yo en aquel entonces Hice dos videos Uno Eh... In-game Había un... ¿Cómo decirlo? Como que nos contaban una pequeña historia Donde nos encaminaban a el video Real Ya que con el que iban a festejar La celebración Eh... Hice esa Esa historia Esa pequeña historia Y también hice la reacción A el video Que ya salió Muchos de ustedes ya lo vieron Si eres nuevo Probablemente no Entonces Ese fue el contenido que yo creé ¿No? En aquel entonces Pues bien Hace... Creo que fue en octubre O en septiembre Ya ni me acuerdo Hubo un evento Conocido como Aquí tengo el nombre Blazing Radiance The Life of Hope Will Shine Durante este evento Eh... Cualquier persona Podía participar Creando ya sea videos Haciendo cosplay Etcétera, etcétera, etcétera Pues yo decidí participar Con dos videos Eh... Con el de Honka Impact La historia en un video Y con el lore De Honka Impact Como que Como que la primera parte ¿No? Como que el antes De la historia In-game En un video Pues bien Uno de estos dos videos Quedó finalista En el cual Ustedes recuerdan Que muchas gracias Por el apoyo de todos Y... Eh... Quiero suponer Que... Y digo que quiero suponer Porque a ver Yo siempre De que son las betas Quiero pensar Que revisan mis videos ¿No? Que los ven y dicen Ah pues vale Si hizo el video Tenga cristales Si hizo el video Tenga Hay que darle recompensa A este men Porque ya ven Que yo estoy En el programa este De que Las betas Siempre De que siempre Tengo acceso A las betas ¿No? Pues vale No lo sé La verdad Pero A raíz De este concurso Quiero pensar Que la persona Que me calificó A lo mejor dijo A ver Vamos a ver El canal De este men ¿No? Vamos Vamos ahí A explorar Un poquillo A ver ¿Qué pedo? A ver Que se ve A ver Que se cuece En el canal De este vato Que habla en español Que no le estoy Entendiendo una mierda Pues vale Ha explorado Y Se topó con estos Dos videos de antes Entonces Me ha contactado Directamente Y Les voy a mostrar La conversación Por Discord Porque me contactó Por Discord Y Lo voy a censurar ¿Por qué? Porque No Como es una persona Que es Muy visible Allí en El servidor Oficial De Honkai Impact No quiero Que No quiero Que se cree Morbo Alrededor De esta persona Así que Lo censuraré Y Nos referiremos A esta persona Como Fusin Vamos a llamarle Fusin Pues vale Aquí está la conversación Dice Hi Seref Hola Seref Este es Fusin De Honkai Impact Third Gracias Gracias por Tu dedicación A Honkai Impact Y tu gran Contenido Amamos El trabajo Que hiciste Para Para este Concurso De Fan Art Contest Y Creemos Que Que tiene Un gran Potencial Para ganar Algún Premio Hasta aquí Todo bien Todo correcto Y Luego Ya me Dice ¿Será Posible Que Borres De Brill and Bright Content On your Page El contenido Relacionado A Brill and Bright Aquí En tu Página Dime ¿Será Posible? Esperamos Gracias Por tu Colaboración Y Esperamos Que Entiendas Pues Vale Yo cuando Leí esto Primero me Reí un Poco Dije Que Pedo Luego Dije A ver Me Me Están Pidiendo Que Elimine Dos Videos Que Sinceramente Creo Que a día De hoy Ya Ni Nadie Se ha De Acordar Que Existen O sea Realmente No me Supone Un Un reto No me Supone Una Molestia Eliminarlos Sinceramente Podría Simplemente Eliminarlos Ponerlos Como Que ya No existen Pero Hay un Problema Que No es No son Videos Precisamente Que digas Tú Que agarré La cinemática Que sacaron En ese momento Y simplemente La resubí A mi canal No O sea Hay trabajo Detrás De estos Dos Videos Uno Una Reacción Que O sea Me tomé Mi tiempo Para reaccionar Y esa Incluso Te la puedo Creer Que la pueda Eliminar No Por la Canción Y por El video Que sale Pero El anterior A ese Ese Yo escribí Un guión Yo Tuve que Lérmelo Dos veces Cuando Grabé Tuve que Editar Tuve que Grabar Mi voz O sea Hay trabajo Detrás De ese Video Así que Quieras Que no O sea Si me da Como un Poquito De grima Tener Que Eliminarlos Así que Intenté Hacerla Del Político Corrupto Y Pasamos A la Siguiente Parte Le digo Hola Fusin Bueno Necesito Una Explicación ¿Por qué Tengo Que borrar Ese Contenido O sea ¿Por qué Motivos Tú Simplemente Llegas A mi Y me Dices Por mis Huevos Yo Claro Que Me voy A poner A la Defensiva Y a decir A ver A ver A ver Pero ¿Por qué? O sea ¿Por qué Tengo que Eliminarlos? Si te la Creo Que sea Un video Que tú Que tú Hiciste Que sea De tu Propiedad Intelectual Y yo Simplemente Lo haya Resubido Ahí Si tienes Todo el Derecho De reclamar Y yo Tengo Toda la Responsabilidad De eliminarlo Pero Estos Videos Son videos Que hay Trabajo Detrás Así que Le he preguntado Bueno ¿Y yo Que obtengo Haciendo Eso? Aquí apliqué La de Equivalencia De intercambio Si tú Pides algo Tienes que Estar dispuesto A dar Algo A cambio Siempre Ha sido Así Entonces Fusin Me ha Respondido Tendrás Una buena Relación Con nosotros Y Si no Lo borras Mandaremos Un reporte A YouTube Para Que le den Por culo A tu video Bueno Eso no dice Dice Enviaremos Un reporte A YouTube Para que Lo bajen Ahí si fue Cuando dije No No Mames Que pedo Entonces Ya yo Respondí Ja 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 Quien Haya Chateado Conmigo Alguna vez Sabrá Perfectamente Que Así me Expreso Yo Por medio De texto Poniendo Muchos Ja 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 Esperaba No sé Tal vez Alguna Compensación Por el Inconveniente No A lo mejor Cristales Ahí en ese Momento Yo pensé Oye pues mínimo Algunos códigos Para compartir Con mi gente A manera de Disculpa Para compartir Con los Suscriptores Como Una forma De decir Oigan Disculpen Tuve que quitar Estos videos Pero Como recompensarles Como ellos Le hacen Dentro del juego Que cuando Encuentran bugs Arreglan el bug Y ya Nos recompensan Nos dicen Lo sentimos Mucho Por el bug Tengan Cristales Un poquito Así Así fue Mi mentalidad En este Momento Entonces Dije Estaba esperando Una compensación Por el Inconveniente Tal vez Códigos Que pueda Compartir Con mis Suscriptores Como A manera De Disculpa Por remover Los videos Y No me Volvió A contestar O sea A lo mejor Él O ella No sé Que sea Esperaba Que le dijera No Si Si Por supuesto Yo los Elimino A ver Hay que Calmarnos O sea Que Que está Pasando Porque llegas Y me pides Que haga algo Así Nada más O sea Que verdad Y pues Aquí ya Yo queriéndome Aprovechar De la situación Para sacarle Cristales Pero Me la Pase a pelar Y no los Pude conseguir Y ya no me Volvió A contestar Y encima Si ustedes Bueno A día de hoy De grabado Este video Que lo estoy grabando A mediados de diciembre Del 2021 Y así este video Lo estás viendo Muy en el futuro No lo sé Pero a día de hoy Los videos Siguen activos Siguen Activos Estos videos Así que No lo sé Quiero pensar Que a Fusin Se le ha olvidado No sé O a lo mejor Vio Que No accedí tan fácil Y dijo Chale Y lo este Me está pidiendo Cristales Sé que no ¿A qué va todo esto? A mí me pone a pensar Porque claro Yo siempre que veía Que los de tu follo Que censuraron acá Que le bajaron el video A tal persona Que le eliminaron Contenido a alguien Simplemente lo vemos Desde acá Desde nuestra posición Desde nuestro asiento Y decimos Ah pues ni modo Pues ni pedo A mí no me interesa Eso Porque yo no soy El afectado Porque esto A mí no me está Impactando en nada Sin embargo Tarde o temprano Nos llega Esta censura Gente Y es cuando Nos damos cuenta De que es Una realidad De que en verdad Está pasando De que no es chiste De que De que En serio Está ocurriendo Y nos puede ocurrir A cualquier persona Que cree contenido Claro Si tú Solamente eres consumidor No creas nada De contenido Igual A lo mejor Pues no No te afecta ¿Verdad? Pero O puede que sí Imagínate a alguien Que le haya gustado Que este video mío Sobre Brilliant Bright Le haya gustado mucho Y que diga Ah pues me lo quiero Volver a ver Y que resulta que Que me lo censuraron Y diga Chale Oye pues Si que puede afectar De igual forma Pero Pues ni modo Igual Yo sigo pensando ¿Por qué A día de hoy Esta conversación Como pueden ver En la fecha Se suscitó En octubre? Y Más o menos Lo de Brilliant Bright Sucedió No Pues ya Ya tiene como Ocho meses De 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 ahora De diciembre Entonces Ya hace bastante Hace seis meses Entonces De cuando fue Esta conversación Con lo cual Yo digo A ver O sea ¿Por qué siguen? ¿Por qué Sigue la maleza Queriendo Tapar Lo que hubo En aquel entonces? ¿Por qué Siguen queriendo Censurar Estas cosas? O sea ¿Qué no saben Los de Tu Boyo? Que Que no se puede Que Que claro Que ellos pueden Borrar sus videos Para contentar A su A su comunidad China Pero Esto no se olvida Esto La comunidad Lo va a recordar Es tan simple Como que yo Simplemente Haga Pam Y salga Una imagen No sé O que haga Pam 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 Y o sea ¿Cómo Cómo crees Tú Tu Boyo? ¿Cómo crees Que Nos vas a silenciar? No puede No se puede Y te dice Impossible Es tan fácil Como yo Hacer Pam O que de repente Salga un Pam Pam Y entonces No puedes Tu Boyo No se puede Es imposible No sé yo ¿Por qué? Los de Tu Boyo Quieren hacer esto Porque se empeñan Tanto Pam En querer Tapar ¿Sabes? Un poquito Como el meme Del avatar Donde están En Basing C Que dice Nunca hubo Un evento Pam Pam Nunca hubo Un evento De Brill and Bright Es que Este es imposible La gente lo recuerda Hay fanarts De a montón Por internet De hecho Pam Pam Estos Ustedes Los encuentran Abajo en la descripción Un regalito Que les dejo De navidad Pam Pam Gente Así que Yo siempre te lo he dicho Tu Osho One day One day Así que Nada Gente Pam Pam Hasta aquí Este video En el cual Ya Ya tenía tiempo Que quería yo Expresar esto Que quería Comunicar Pam Pam Que quería Comunicárselos Un poquito No para Agarrar odio Contra tuyo Que no Para nada Sino simplemente Darnos cuenta Que estas cosas Basan Que es En serio Que en realidad Sucede Esperemos Que si en el futuro No se De aquí De aquí A un par De meses Los videos Sigan activos O no lo se Es como les digo A mi no me suponía Nada Eliminarlos Pero oye Hay trabajo Hay trabajo Detrás de esos videos Así que Venir y pedirme Que yo simplemente Los elimine Tranquilo No Primero Invítame un café Primero Háblame bonito Y entonces Ya veremos Pero simplemente Venir y decir Le vamos a dar Por culo A tus videos Tranquilo Tranquilo Viejo Tranquilo Que aquí 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 el barrio Respalda Gente Así que Nada Espero Les haya Pam Espero les haya Gustado Este video Una disculpa Por si en verdad Pensabas Que me ibas a ver Aventarme una Super plays Con Ari Pero Como recordemos Y por si te lo preguntas Por qué lo estoy haciendo De esta forma O sea Por qué no simplemente Estoy sacando el video Con el título Y con la miniatura Es Porque Como a mi no me gusta Llevar a cabo estos temas No No quiero que mi canal Se llene De polémicas No quiero que mi canal Sea polémico No quiero que mi canal Este lleno de gente Que simplemente Viene por morbo ¿Sabes? O sea Yo quiero Que la gente me recuerde Por los videos de Lore Que la gente me recuerde Por Por el buen contenido Que pueda llegar a ser Que les pueda llegar a gustar Y no porque Se acuerden De que a ese güey Lo censuraron O sea De que ese güey Está generando visitas Aprovechándose de una situación Que le ha sucedido No, 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 no Es por eso que Yo ya les di una palabra clave En el cual Ustedes Han podido acceder aquí Y Pueden darse cuenta De la realidad No quiero yo Generar visitas Creando esta clase De contenido Así que Es por eso Que siempre Los pongo Con esta máscara Además de que Es como una clase De filtro Porque imagínate No sé Que en el futuro Otra vez Fusin O cualquier otra persona De tu hoyo Diga Vamos a darle Una revisada Al canal De este colega Entonces Me lo revisan Y ven que Que hay un video En el cual Me estoy cagando Encima de ellos Y Entonces Van a dar con él Y me van a decir Oye Pero Pero ¿Qué te pasa? Ya no te vamos A enviar regalos Pues bueno gente Hasta aquí Este video Espero Les haya gustado Espero Les sirva de algo No lo sé Ya tenía yo tiempo Que quería Comunicárselos Y Y nada Nos vemos En un próximo Video Hasta luego Pimpollo